Un momento de irnos al municipio de Pamplona, porque allí, Dolly, con los muy buenos días, se están gestando algunas acciones para incentivar la cultura del pago de los servicios públicos. Buenos días, Dolly, ¿cómo amanece Pamplona? Gracias, buenos días. Pues Pamplona amanece con noticias que son ejemplo. Hemos preparado la siguiente nota que muestra cómo la empresa de servicios públicos desde la gerencia ha tomado la iniciativa de instalar un medidor. Lo que buscan es que se empiece a conocer el dato real del consumo del agua potable en los pamploneses. Esta acción también se hará en la alcaldía del municipio. Como una acción ejemplar, se instaló el medidor en la empresa de servicios públicos en Pamplona para poderle exigir a 700 usuarios que están plenamente identificados que están evadiendo el pago de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado. La empresa tiene un porcentaje de pérdidas de agua no contabilizada cercana al 41%. Empezamos que la sede en Pamplona, que queda a media cuadra del parque, casa por medio de la alcaldía municipal, no tiene medidor de agua. Necesitamos saber cuánta agua está consumiendo la empresa en Pamplona. No importa que la plata salga de un bolsillo para entrar al otro, pero es una forma de empezar a medir, de empezar a ordenar lo que tiene que ver con la empresa de servicios públicos. El gerente de la empresa informó que han identificado 30 predios que tienen conexión fraudulenta, por lo que anunció sanciones. Le digo a los pamploneses, hay 700 personas identificadas con conexiones cerradas. Y un tema aún peor, que son las personas que hemos identificado como defraudadoras del servicio de agua. En palabras más castizas, personas que están conectando la manguera de agua antes del medidor y están surtiéndose el preciado líquido en sus casas sin pagarle ningún tipo de consumo a la empresa de servicios públicos en Pamplona. Finalmente dijo que tienen un estudio de los predios que no facturan y el objetivo será ponerlos al día. Las personas que tienen conexiones fraudulentas pues tendrán una sanción. Lo que se busca es ponerle orden a la ciudad de Pamplona. La información que nosotros tenemos por el momento para Oriente Noticias. De Luis y Omar Aniño, estamos informando.